¡Aplausos! Con sus dos pistolas y su traje de jabón Ha de ser riquito porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito ni de ser grandes los pies El ratón pajero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a sola ¡Aplausos! Tras las fuertes orejas que recuerdan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el viladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino pues ni así no he de soldar El ratón pajero tiró dos balazos Se chupó las palas y cruzó los brazos VINplaces ohmones Shhhhh doesn't have any chance Si no se ve Yo no te deja de salir ¡Gracias! Gracias.